Ahí lo van a empezar a montar, ya el caballo ya solito, él ya solo, más que aquí vamos a ver que el caballo esté tranquilo, Federico ya conoce bien el caballo, o sea, vamos a, ahí está, ahí está ya, ya lo montó, este es el caballo que se empezó también desde el principio como el otro, iba levantando la cabeza, eso, ahí está, ya nada más, está, adelantando un poquito la cabeza del caballo, vamos a, a ver, ahí está se acomoda, ahí, los caballos son, son a veces que, como este no se montó ayer, se les dio el día ayer a los caballos, entonces, por eso se puso así, ¿no?, pero el, Federico aquí es un poquito medio atrabancadón con los caballos, entonces, no hay problema, ahorita lo va a acomodar, ahí, ahí va bien, aquí ya está montando el caballo, se dan cuenta, este ya, ya lo montaron como a otros videos que estoy, voy a subir ahorita con los caballos cuando se empiezan a desgastar, así, pues el caballo no batallamos tanto, más que ayer ahorita se puso un poquito pesadito, porque, pues, no se descansó ayer, y estos caballos cuando se empiezan a montar, tienen que montar diario, pero bueno, acostumbrarlos también que un día tienen de descanso, ¿vale?, entonces, este caballo también es un caballo hecho al principio, lleva una semana de montado así, bueno, no una semana completa, empezó el miércoles, se empezó a montar, ya le pusimos un bozal, para que sea más fácil, ya le vamos a poner el felete, la abriada con filete, mañana, mañana lo vamos a trabajar con filete, a ver cómo se porta, lo vamos a poner ahí un ratito, y lo jalando poco a poquito, a ver si esta semana ya lo empezamos a, cambiar la silla, ponemos esta silla, porque es como más fácil para detenerse, uno por si el caballo le llega a reparar, este ya no es tan fácil que lo tire a uno, el albardocito, pues sí, a veces sí, no se puede mucho retener uno, con este sí, acá lo atrotecito, a ver qué, atrotecito, y luego pide el galón, pero no se porta, ahí así, ahorita va levantando la cabeza, a ver, vamos a ver, a ver llena cómo repamos el fetito, para que baje la cabeza un poco, sus mamadas, quieres que le dé cuadrecito, así agarrándolo, ponlo a trotecito, para que se vayan acostumbrados, vamos a ver, ahí estamos,